Es increíble porque hay un olor a chocolate. Claro. Te digo, entre el olor a chocolate y el perfume de Drago, estoy volteando, me volteo, me volteo. ¿Qué te pone? Te pone un sabor, ¿eh? Es mi fragancia. ¿Cómo? Es mi fragancia, yo tengo mi fragancia. ¿No la decís? Sí, es simple se llama. ¿Cómo? Se llama simple, es mi fragancia. Mirá. ¿Cómo decís tu fragancia? Yo tengo una fragancia mía. Es mía la fragancia. No porque la compré, es mi línea de fragancia. ¿Estás bien? ¿Estás bien? En mi mejor momento. O sea, vos vendés perfume. Sí, tengo un perfume que es de mi patente, es mío. ¿Y cómo se llama? Simple. Se llama simple. ¿Y por qué no le pusiste Bye Hernán Drago? No, por eso es medio bizarro. Bueno, pero... Mirá cómo me dices a mí, ¿eh? Entonces... No, 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 no Gracias.